El almacén es un proyecto que hace 3-4 años que estaba en la cabeza de la organización y que recién este año se pudo concretar. La OST había tenido experiencias de comercialización, pero nunca había tenido un punto propio en el centro de la ciudad donde vender los productos propios y también otros productos de la economía social. La piedra fundamental de esto es la soberanía alimentaria. Poder brindar una oferta de cosas sanas, de alimentos que están refrescos, recién cosechados y a dar un precio que sea lo más accesible posible.